Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Fuente de verdad, la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba Que bonito, que bonito, que bonito, canta nuestro hermano, justo cruz, eso si vamos Poco tiempo yo estoy, en este mundo de maldades Pero en que el cielo nos esperan, una eterna felicidad Poco tiempo yo estoy, en este mundo de maldades Pero en que el cielo nos esperan, una eterna felicidad Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza Porque Cristo volverá, a llevar a su pueblo Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza Porque Cristo volverá, a llevar a sus hijos Poco tiempo, estaremos en este mundo, porque las profecías se van cumpliendo Ya no habrá más sufrimiento y tristeza, porque Cristo volverá Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Siempre en tu corazón, no te olvides hermanos Ya no habrá más sufrimiento y tristeza, pero en que el cielo nos esperan, una eterna felicidad Poco tiempo yo estoy, en este mundo de maldades Pero en que el cielo nos esperan, una eterna felicidad Ya no habrá más sufrimiento y tristeza, porque Cristo volverá, a llevar a su pueblo Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá tristeza, porque Cristo volverá, a llevar a sus hijos Me alabaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré Me alabaré, me gozaré, con mis hermanos me gozaré Me alabaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré Me alabaré, me gozaré, con mis hermanos me gozaré Comenzamos ahora hablando hermanos y hermanas Hermana Inma Vilca López, en tu vida de cien hermanos Armando Cruz y Aposa Gerarda Eso sí Me alabaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré Me alabaré, me gozaré, con mis hermanos me gozaré Me alabaré, me gozaré, en tu presencia me gozaré Me alabaré, me gozaré, con mis hermanos me gozaré Y vamos, una vueltita, y una vueltita, una vueltita, y una vueltita, ¡sí! ¡Vamos hermano Elvis! ¡Ey, ey, 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 esto sí! ¡Bones a las palmas arriba! ¡Bones a las palmas arriba hermanos! ¡Con las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los palmas arriba para Cristo!